Se promulgó una ordenanza de ecología y convivencia ciudadana en la jurisdicción. Veamos. Hoy la buena noticia es que estamos promulgando la ordenanza ecológica de convivencia ciudadana de Latillo. Hoy me acompañan los impulsores de esta ordenanza de parte del Consejo Municipal, nuestra concejal Elga Quintero, quien durante más de un año ha venido avanzando en este tema. Me acompañan también los concejales Omar Novak y Liris Loreto, junto a los presidentes de institutos autónomos, en este caso Poliatillo, y el Instituto Autónomo de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Latillo, que es Eliaga, junto al director de seguridad ciudadana del municipio. Hoy digo que esto es una buena noticia porque esto es un instrumento justamente para el respeto mutuo entre nuestros vecinos. Hoy estamos promulgando una ordenanza en la cual va a ayudarnos a pasar del caos que vivimos al orden que todos queremos. Vamos a pasar de la anarquía a ese municipio y esa ciudad, pues, donde se pueda disfrutar de una sana convivencia vecinal y familiar. Entre los puntos importantes que contempla esta ordenanza, que son puntos novedosos, son puntos que no vemos en ninguna otra parte del país, nosotros estamos dotando a nuestros institutos autónomos de la capacidad de ser descentralizados verdaderamente. Mientras en otros sitios se centraliza todo, se acumula y se acapara el poder, nosotros más bien descentralizamos.